Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, un tema lamentable, una noticia que también ha sido tema de discusión durante esta jornada acá en la ciudad de Chillán, conmocionada por este accidente fatal que ocurrió durante la tarde de ayer domingo, acá en pleno centro de la ciudad, particularmente en su plaza de armas. Ayer, como se lo decía, eso de las 18 horas se encontraban dos jóvenes, dos adolescentes muy cerca de donde nos encontramos nosotros en este momento, aproximadamente a esa hora, y por razones que evidentemente son materia de investigación, un árbol de aproximadamente 20 metros se desplomó y los alcanzó, los golpeó directamente, una adolescente resultó con lesiones de gravedad. Actualmente está internada en el hospital Herminda Martínez de la ciudad de Chillán. Sin embargo, su acompañante, un joven de 16 años, falleció acá en el lugar. Juan José Martín, de 16 años, pese a los intentos por reanimarlo por parte de los equipos de emergencia que llegaron hasta este lugar, eso fue imposible y lamentablemente este adolescente, este estudiante, murió a los pocos minutos acá en este lugar. Una situación que evidentemente generó conmoción acá en este punto, precisamente porque ocurrió muy temprano, un lugar muy céntrico donde transita mucha gente y particularmente el fin de semana, el día domingo, donde hasta este lugar llegan evidentemente, como ocurre con las plazas, muchas personas y muchas familias. En ese contexto ocurre este accidente, entonces, que deja una persona, una adolescente, que en este momento, como se lo decíamos, está en estado de gravedad. Y este adolescente, que lamentablemente falleció producto de la caída de este árbol de aproximadamente 20 metros. Nosotros pudimos recoger declaraciones acá en el sitio del suceso. ¿Qué les parece si pasamos a revisar esas declaraciones? Hoy, sí, hoy en día me va a dar miedo con esto que pasó, pero son cosas que pasan que no están predecibles nomás, pero hoy día no había viento, no había nada para que se cayera este árbol. Correspondía a un joven de 16 años, el cual estaba en la plaza de armas de Chillén, sector poniente, y en circunstancias que estaba con amigos, se habría caído un árbol golpeando en su cabeza. Las circunstancias de esta caída de árbol, esta es materia de investigación. Claro, ¿qué ocurre actualmente con los árboles en la comuna de Chillán? Todo esto ha abierto un debate respecto de la conservación. Actualmente hay una empresa privada que se ganó una concesión precisamente para la mantención de las áreas verdes. Son alrededor de 500.000 metros cuadrados los que le corresponden a esta empresa privada tener el mantenimiento desde enero del año pasado por votación unánime del Consejo. Se entregó entonces la concesión del mantenimiento de las áreas verdes a esta empresa privada OHL. Actualmente se inició una investigación respecto de justamente las atribuciones que tiene esta empresa, si solamente tiene que ver sus atribuciones, su trabajo con el mantenimiento y con lo que tiene que ver con temas ornamentales, y también existe una responsabilidad respecto de la mantención y, claro, prever posibles situaciones de potencial riesgo que puedan ocurrir respecto del estado de los mismos árboles que se encuentran no solamente acá en la comuna, en el centro de Chillán, sino que también en otros puntos. Esta empresa está encargada del mantenimiento de toda la ciudad de Chillán, de lo que son sus áreas verdes. De acuerdo a lo que apuntaron desde el municipio de Chillán, actualmente están a la espera de que precisamente esta empresa privada entregue un informe respecto de la situación que se generó durante la jornada de ayer domingo. En este momento, de hecho, se está desarrollando un consejo municipal en el cual está la totalidad del consejo y también el alcalde Sergio Zarzar, porque evidentemente es una situación que se está investigando, lo que ocurrió durante el día de ayer, bien digo, y las eventuales responsabilidades respecto de este accidente, la caída de este árbol, entonces, que dejó una víctima fatal. Un tema que, como se lo decíamos al comienzo de este despacho, ha sido tema obligado durante esta jornada acá en la ciudad de Chillán, particularmente respecto de lo que tiene que ver con la conservación de los árboles. Hablamos con los chillanejos, ¿qué les parece si también pasamos a revisar esas declaraciones? Yo llevo aquí, años aquí, 45 años aquí en Chillán, pero aquí, esta es una empresa privada, ellos tienen que encargarse de esto, de la mantención de los árboles, pollo. Muy viejos los árboles ya, muy viejos ya, hay que andar con cuidado. ¿En qué se nota, por ejemplo, que son viejos los árboles? Los árboles tienen, pues, muchos años. Demasiado viejos los arbolitos que están acá en Chillán, incluso me estaba fijando recién en ese árbol, hay una parte que está bien malo, hasta podría poner los árboles, están huecos, están malos. Aquí deberían hacerle una buena mantención, buena mantención. Si hay árboles que están malos, córtenlo, para que no vuelva a suceder lo que pasó.